Por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención del Vesubio, el Tribunal Oral Federal Nº 4 condenó a los exmilitares Héctor Gamén y Hugo Pascarelli a cadena perpetua, mientras que otros 5 represores recibieron condenas de entre 18 y 22 años de prisión. Mi abuelo estuvo detenido acá en el Vesubio y estuvo un tiempo ahí. La verdad es que estar ahí es una situación, a mí es muy satisfactorio, el fallo que se realizó también, porque había dos de los condenados que yo no sabía que estaban en prisión domiciliaria y acá se van directo a cárcel común. Es una buena noticia, es una felicidad que se pudieron reabrir las causas, todos los juicios, que ahora acabo de escuchar que se van a empezar juicios contra la parte civil también, que se abrieron los juicios con el plan sistemático de robo de bebés. Sinceramente muy contento por todo eso que se está volviendo a tocar. Homicidios agravados, que eso es el delito que tiene previsto la pena de prisión perpetua, de lo que se llamó básicamente la masacre de Montegrande, fue un fusilamiento fraguado como un enfrentamiento en la localidad de Luis Guillón, en Esteban Echeverría, y de personas que estaban cautivas en el Vesubio. Todos estos fallos la verdad es que me parecen un paso adelante, o sea, más allá después de las consideraciones legales que evaluarán los abogados, que representan a las familias querellantes, sinceramente creo que son siempre un paso para adelante. La diferencia sustancial y importante es que los que estaban en libertad van a cárcel común, que es lo que corresponde en estos casos, se revocaron las escarcelaciones que gozaban y van a cumplir su condena, como le corresponde a todos los genocidas en una cárcel común. Las sentencias están bien y está también acertado que se ordene que continúe la investigación respecto de los casos que no pudieron ser imputados en esta etapa, a muchos de los que hoy estaban condenados y a otros que van a ser juzgados en lo que es el segundo tramo del Vesubio. Y creo que está la mejor demostración con las sentencias que hubo, con las condenas que hubo, que los tribunales consideran, cuando se ha pedido por ejemplo acá 25 años, para algunos consideran 22 años, para otros 18, eso por ahí genera algún tipo de bronca o de malestar por el monto de las penas, pero bueno, es parte de esta historia y esta consigna de las madres, de las abuelas de siempre, queremos juicio y castigo a los culpables. Este es el castigo que han decidido los tribunales y hay que seguir, porque algunos de los imputados de hoy, el tribunal ha resuelto, que por ejemplo se los investigue por delitos por los que no habían sido investigados, por ejemplo por homicidio. Y eso implica que va a haber otro juicio de Vesubio y que seguramente ahí habrá penas más duras para muchos de los que hoy han estado acá. Es muy importante que haya condenas, es muy importante que no hubo absoluciones, o sea que todos fueron condenados, y que sobre todo se pueda echar luz sobre historias de vida que en este caso, en un solo centro con el destino, estamos hablando de 1500 personas que pasaron por ahí, y en este juicio 156 casos, es mucho. Cuando por ahí uno lo dice en números no parece tanto, pero si vos a esos números los tomás como vidas, cada una son vidas, es muy importante que lleguen estos juicios.